Pasarán los días, pasarán los años Nuevas ilusiones, que otras de ellas me dirás Pero a ti, olvidarte nunca, si pude contigo Olvidarte nunca, nuevas primaderas Habrán en mi vida, si no le soñaras Allí me estaría Pero a ti, olvidarte nunca, si pude contigo Olvidarte nunca Y si alguna vez, al pasar el tiempo En algún rincón te vas a olvidar No te propusieras regresar contigo Tenlo con ese coro Y si me lo pides, volvería atrás Hacelo perdido Pasarán los días, pasarán los años Nuevas ilusiones, que otras de ellas me dirás Pero a ti, olvidarte nunca, si pude contigo Olvidarte nunca, nuevas primaderas Habrán en mi vida, si no le soñaras Ahí me estaría Pero a ti, olvidarte nunca Si pude contigo, olvidarte nunca Y a ti, olvidarte nunca Confosarán los días Ah Buttigio ¡Para ver,遠o 40 mila! Subtítulos en два